Sí, Presidente, para dejarnos más sentado una posición, yo no creo que haya un impedimento constitucional o legal para establecer este tipo de legislación. De hecho, los ministerios son creados por ley del Congreso y ahí se definen sus competencias. Ahora, lo que yo no creo es que sea razonable que el Congreso se inmiscuya en cuestiones tan propias del poder administrador y tan especializadas como es la malla curricular, por ejemplo, de instituciones educativas. Así que no veo un impedimento, pero lo que no veo es que sea razonable. Así que coincido con argumentos distintos, coincido con el criterio de la Comisión y con el criterio que se ha tenido anteriormente para rechazar este tipo de proyectos.